Y son más de 14.000 megaofertas las que tenemos publicadas en el sitio, con un descuento promedio del 27%. Así que hay buena oferta, buena cantidad de ofertas, cantidad de categorías, y por lo que vemos en los primeros días, tuvimos ayer casi 3 millones de visitas en el sitio oficial, lo que habla de, bueno, que seguimos teniendo un buen interés por parte de las personas, ¿no? Que ya el hecho de partir desde el sitio oficial de CASE, CyberManday.com.ar, te da por lo menos un marco de seguridad. Después, las habituales para cualquier compra, digamos. Leer bien la URL, verificar que sea un sitio seguro, leer las condiciones de lo que se está comprando, tratar de no hacer clic impulsivamente, es un poco la forma de cuidarnos, digamos. No dista mucho lo que pasa en un evento con lo que hay que hacer habitualmente. CyberManday es una marca registrada por CASE, por eso hablamos de, nosotros podemos fiscalizar las empresas que participan oficialmente de la acción. Aquellas que participan oficialmente de la acción son las que están listadas en CyberManday.com.ar. Después es cierto que se mal utiliza la marca en otras acciones, en otros locales y otros emprendedores, que no deberían. La realidad es que es imposible fiscalizarlo. Se hace un control y, digamos, se intima en algunos casos donde hay un mal uso de la marca, porque la CASE es dueña de esa marca. Pero, digamos, sabemos que se utiliza la marca para eso. Si sirve para fomentar la industria, bienvenido, no es lo que corresponde. Entonces, nosotros podemos hablar por lo que encontramos oficialmente dentro de la acción, que es lo que está en CyberManday.com.ar, digamos. No hay otro lugar que no sea ese donde no estén detalladas cuáles son las empresas que participan oficialmente.